Lin Mei arremete contra Yaritza y su esencia, culpa al público de hacerlos famosos. La destacada artista Lin Mei aprovechó la oportunidad de dialogar con el reconocido periodista Gustavo Adolfo Infante para compartir su perspectiva en relación con las debatidas declaraciones emitidas por la agrupación de origen mexicano. Hace solo algunas semanas, el grupo musical de estilo regional mexicano Yaritza y su esencia generó una amplia controversia al pronunciarse sobre la cocina de México. A raíz de estas críticas, Lin Mei no escatimó en dar su opinión sobre la agrupación, aprovechando el momento para emitir juicios no solo hacia ellos, sino también hacia la población mexicana en general. La reconocida actriz, famosa por su participación en el cine de ficheras, también dirigió críticas al público mexicano, sosteniendo que son los responsables de brindar una fama efímera a las celebridades para luego abandonarlas. Su punto de vista fue claro y directo. Carajo, esa vieja de veras. Nosotros los mexicanos tenemos la culpa porque recibimos a quien viene. Aunque no sirva, lo recibimos. Nosotros los mexicanos tenemos la culpa. A todos recibimos aquí, aunque sean buenos o malos. Aquí los hacemos famosos. Durante la charla en el canal de YouTube del periodista Gustavo Adolfo Infante, Lin Mei aprovechó un momento para expresar su opinión sobre la polémica que desencadenaron las declaraciones de Yaritza y su esencia, las cuales provocaron la indignación de gran parte de la audiencia mexicana. Con un tono decidido, la artista nudo en lanzar críticas hacia la agrupación, haciendo hincapié en que sus palabras fueron muy inapropiadas y que no debería haberse expresado de esa manera mientras eran huéspedes en otro lugar. ¿Cómo es posible que vengan a un lugar y se expresen de esa manera? Ahorita ya se chiquen haciendo estas declaraciones. Añadió. La actriz cuya personalidad siempre ha sido objeto de controversia no se quedó ahí. En su deseo de presentar una perspectiva contrastante, dejó en claro que a diferencia de la agrupación mexicana, ella siempre trata con respeto a las personas y a los lugares que visita. Yo al contrario, pues tratas bien al lugar donde te reciben. A mí me han recibido en todos los países de maravilla y yo trato a la gente como me tratan. Por otro lado, durante su conversación con Gustavo Adolfo Infante, Lin Mei compartió sus planes futuros. Entre ellos, la posibilidad de crear una serie biográfica que narre su vida. Reveló que ha estado en conversaciones para hacer realidad esta propuesta, aunque destacó que ha estado ocupada con numerosos proyectos que ha requerido su tiempo y atención. Por ejemplo, ahorita voy a empezar una película y no tengo tiempo. O sea que voy para un lado, me llaman para otro, ahorita voy a otra vez a Los Ángeles. Pero tú cuéntanos en los comentarios qué opinas acerca de este tema. No te olvides que mi nombre es Daniela Martínez y me escuchaste aquí nomás en La Mejor FM 95.5.